¡Bienvenidos a Señor Reddit! Estamos en Cumplimiento Malicioso, donde una payasa le obliga a Opea a usar una camiseta transparente. Cuando tenía 15 años, comencé a trabajar para una payasa en particular, que era dueña de un restaurante de comida rápida. La gerente asumió que yo tenía 16, y me dio una camiseta roja para usar en mis turnos. Había una jerarquía en las camisetas, rojo para mayores de 16, blanco para menores, camiseta negra para entrenadores, y las que tenían botones eran para los gerentes. Todas las camisetas eran hechas de tela decente, excepto la blanca. Esa tenía una tela súper delgada. Pasó un mes cuando la gerente me llamó a su oficina y me preguntó por qué le había mentido sobre mi edad. Le dije que nunca le había dicho que tenía 15 años. Nunca le mentí. Me dijo que tenía que entregar mi camiseta roja y usar la blanca. No había tenido problemas con la roja, así que lo hice. Usé la blanca por una semana y la tela era súper delgada. Pero, oh Dios. Después del primer lavado, la camiseta se volvió prácticamente transparente. Ahora entendía por qué una chica de 15 se fue tras su primera semana. Esa lamentable excusa de camiseta apenas te cubría. Le pregunté a la gerente si podía recuperar mi vieja camiseta roja. Ya la había usado por un mes y los colores realmente no significan mucho. La gerente se negó y dijo que siguiera las reglas. Muy bien, eso hice. La regla exigía usar la camiseta de la compañía. Pero, nada indicaba qué tenía que usar por dentro. Mi papá acababa de regresar de México y me trajo la camiseta más turística de su viaje. Tenía cuatro cuadros en el centro. En el primero, un gusano sonriente con un gorro mexicano decía un tequila. En el segundo, el gusano estaba colorado y decía dos tequilas. En el tercero, el gusano quería vomitar y decía tres tequilas. En el cuarto, el gusano estaba tirado en el piso e intentaba decir cuatro tequilas. Esta era la camiseta perfecta. Me la puse dentro de la camisa blanca por un turno hasta que la gerente pidió hablar conmigo. Me dijo que no podía creer que usara algo tan vulgar. Le pregunté cortosmente a qué se refería. Ella me dijo que obviamente a ese maldito gusano borracho. Y yo le dije, exacto, así de transparente se ponen las camisetas blancas. Ese día volví a casa con una camiseta roja nueva. Bien hecho, P. Asumo que la dueña compró las camisetas más baratas que encontró. Espero que las haya cambiado porque si no, esa vieja se merece usarlas y ver cómo se siente. No hay excusa para la terrible calidad de la tela, pero los colores sí tienen utilidad. Yo trabajé en un KFC y teníamos un sistema similar. La razón es que los menores de 15 no podían usar ciertos equipos y no podían trabajar después de cierta hora por leyes sobre el trabajo infantil. Solíamos tener auditorías aleatorias y los auditores no tenían forma de saber quién era menor de edad hasta después de todo el tedioso papeleo. Implementaron las camisetas de colores como prueba y a los auditores les pareció excelente, pero luego las quitaron. La razón es simple, no combinaban con los colores de la empresa. Bravo, nadie resultó herido, nadie fue insultado y se dejó en claro la idea importante. Me encanta. Exacto. Y la idea importante, como todos sabemos, es que un gusano mexicano tiene como límite 3 tequilas. El siguiente hilo de Reddit es de Zero Gravity. Te contaré la historia de Patrick y Ali. Patrick trabajaba junto a Ali bajo el mando de un jefe. Ali era muy abusivo y manipuladora con todos, pero sobre todo con Patrick, el nuevo y talentoso trabajador del equipo que no caía en la palabrería ni en cantos de Ali. Ali robaba las ideas de otros, convencía a Patrick de que el equipo lo detestaba, intentaba meter en problemas a quien sea que no le cayese bien y la lista es interminable. Pero lo peor, casi logra que Patrick sea despedido. Ali no era ninguna tonta, era muy buena en sus artimañas y hasta logró que Patrick cayese en una profunda depresión. El resto ni siquiera notaba lo que Ali hacía. Ella era muy buena manipulando y enmascarando todo. Además, ella era muy popular con los clientes, probablemente por su físico y por alguna razón la favorita de un directivo de la compañía. Ali era intocable. Pasó muchos meses destruyendo lentamente a Patrick hasta el día en el que casi logra que lo despidan. Ese día la compañía habló de cambiar a algunos empleados de puestos permanentes a puestos por contratos. En un puesto por contrato se acaba tu periodo y estás fuera, a menos que la compañía te quiera y te contrate por más periodos. También pagan sus propios seguros médicos y no tienen seguridad laboral. Pero acá viene lo atractivo. Se les permite trabajar para otras empresas. Esto es perfecto para gerentes y gente importante. Podrían acumular más experiencia, tener más visibilidad y opciones pero era terrible para trabajadores simples. Ali, que era una narcisista que se creía destinada a la grandeza, entró en la oficina del jefe y le dijo muy contenta que quería cambiar a un puesto por contrato. Ali era lista, pero su ego la cegó. Ali creía que la compañía la necesitaba, que le seguirían ofreciendo contratos mientras ella trabajaba para otras compañías y ganaba fama y visibilidad en la industria. El jefe con una sonrisa fingió apoyarla. ¡Felicidades, Ali! Este es un gran paso para tu carrera. Se te abrirán tantas opciones. Tan pronto como se firmó el papeleo, nunca la volvieron a contratar y su futuro con esta empresa, la mejor empresa de la industria en toda la ciudad, se arruinó por completo. Pasó mucho tiempo hasta que Patrick descubrió la verdad. Patrick tenía la impresión de que le caía mal a todo el mundo. Ali se las arregló para que creyera esto y lo hizo muy bien. Pero resulta que no. Resulta que hasta el jefe se sentía agobiado porque Ali era la favorita de un directivo. Pero tan pronto como Ali acabó su propia tumba, el jefe simplemente la enterró. Adiós y hasta nunca, Ali. Me alegra tanto que el jefe la dejara ir. Algunos jefes caen en la manipulación de estas personas y ni se enteran de lo mucho que afectan al equipo. Solo me quedó una duda. A saber qué habrá hecho Ali para ser la favorita de ese directivo. Como dicen en mi país, le dieron suficiente cuerda para que se ahorque y ella lo hizo muy contenta. En el siguiente post de Reddit, una empleada muy tonta exige hablar con el muerto. Mi padre falleció cuando estaba divorciado y vivía solo. Yo soy su hijo único. Esto significa que tuve que terminar todos sus asuntos. Esta historia es de cuando intenté cancelar los servicios públicos. Todo esto fue repentino para mí y no tenía ni idea de qué hacer. Así que llamé para preguntar qué hacer para cancelarlos. La señora con la que hablé por teléfono dijo que enviara su certificado de defunción. Eso hice. Al día siguiente les envié una copia y pensé que eso sería todo. Pero nada puede ser tan fácil, ¿verdad? El mes siguiente enviaron otra factura a mi padre. Llamé de nuevo y me respondió una nueva mujer. Me pidió mis datos y dijo que yo no era el titular y que solo hablaría de esto con el titular. Le informé que el titular estaba muerto. Ella dijo que no le importaba. Solo hablaría de esto con el titular. ¿Qué? Estuvimos un largo rato dando vueltas en lo mismo y esta mujer nunca cedió. Terminamos acordando en que se reuniría con el dichoso y querido titular. Me presenté a la reunión con otra copia del certificado de defunción de mi padre y sus cenizas en la bolsa transparente en la que me dieron sus restos. Dejé todo en el medio de la mesa y le dije a la empleada, allí está el titular, vamos, habla con él, dile de mi parte que lo amo. La empleada palideció, salió corriendo de su silla y llamó a la policía. Cuando vino la policía, la empleada dijo que lo había agredido y sí, los restos de mi padre todavía estaban allí en medio de la mesa. La policía me vio como un psicópata y me preguntaron por qué haría algo así. Les conté todo lo que te conté. Llamaron a su jefe y tuvieron una charla privada. Mientras tanto, la policía se acercó a hablar conmigo. Dijeron que no debería sacar a estos humanos en público, pero que tampoco violaba leyes. Les dije que sí, era algo extremo, pero esta empleada no paraba de insistir en hablar con él en persona. El jefe de la empleada me dijo que lo sentía y que se ocuparía de todo esto. Pero la historia aún no ha terminado. Llamé unos días después para contratar los servicios públicos de la casa a mi nombre. Cuando la persona del teléfono vio la dirección y mi nombre, me pusieron en espera de inmediato. El jefe que me ayudó se puso el teléfono, me volvió a decir que lo sentía y eliminó todas las tarifas que vienen con la instalación de los servicios públicos. Justo cuando la llamada estaba terminando, me volvió a decir que lo sentía por la falta de compasión de los empleados y lo que más me alegró, me dijo que la empleada fue despedida. A los comentarios. Nos pasó lo mismo cuando murió mi suegro. Tuve que informar de su muerte a una organización enviando por fax su certificado de defunción. Dicha organización no tenía los mejores empleados por así decirlo. Básicamente, también pasamos por tonterías. Bueno, donde trabajamos usamos e-faxing, así que configuré un pequeño y malicioso script. El script envió por fax su certificado de defunción cada hora por tres días enteros. Sí, eso hizo que entendieran que mi suegro estaba muerto. También me hicieron lo mismo con la muerte de mi hermano. No me pusieron como titular, así que simplemente dejé de pagar. Sin embargo, usé los servicios y quedaba saldo por pagar. La empresa llamó varias veces, pero, oh, sorpresa, yo no soy el titular. Qué pena, y mira que me gustaría ayudar, pero ya ustedes ven si usan la ouija o lo que sea, porque tendrán que hablar con mi hermano sobre eso. El siguiente hilo de reditas de Bobden. A menos que haya sido un niño rico, lo más probable es que tú también los hayas tenido. Hablo de los quehaceres y deberes en casa. Judy y Pat, mis hermanos mayores, se encargaban de lavar los platos de la cena. ¿Qué hizo Judy? Lo que toda hermana mayor que quiere salirse con la suya haría, es coger el secado y guardado. A la pobre Pat le tocó lavar y enjuagar. Si ya has hecho esto antes, entonces ya sabes que fregar y lavar ollas y sartenes es muy jodido. Pat obviamente se quejó con mamá y papá una y otra vez hasta que finalmente intervinieron y dividieron el trabajo correctamente. Si una lava y enjuaga una noche, la otra lo hará la siguiente. A Judy que la tenía fácil no le gustó esto y ofreció una alternativa. Lavarían por separado y cada una de ellas lavaría, secaría y guardaría la mitad de todo lo sucio. Luego llamaría a la otra para que terminase con la otra mitad. Pat aceptó inocentemente y no se esperó la trampa de Judy. Judy fue la primera en lavar y escogió su mitad de objetos a solo los platos y vasos, dejando como la otra mitad de los objetos a las sartenes y ollas para Pat. Pat estaba cansada de los trucos de Judy y escogió vengarse en la noche siguiente. Con mamá mirando, Pat lavó y secó cuidadosa y exactamente la mitad de todo. Literalmente cada plato, utensilio, olla, sartén, vaso, etc. Tenía una mitad limpia y una mitad sucia. Cuando terminó, mamá no pudo parar de reír y estuvo de acuerdo en que había hecho su mitad. Pat fue a buscar a Judy muy contenta. Esa noche, Judy aprendió la lección y es que Judy no solo tuvo que lavar la otra mitad, sino que cuando el jabón, la suciedad y el agua caían sobre la mitad que Pat ya había limpiado, bueno, era culpa de Judy y tenía que limpiar y secar todo. Desde ese día lavaron los platos juntas y alternaron quién lavaba y quién secaba. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!